Nosotros, por descendencia, somos de cantores, aquellos viejos, aquellos ancestros que mantenían con su cesto de café, su canasto, allá recolectando el café, allá en la provincia, allá en Amazonas, allá en esas laderas de Bucaracica, en esos lugares bellos que nos hacen recordar, ellos recolectando este fruto del café, eran muy dichosos, cantaban, cantaban, como todo colombiano, que somos gente echados pa'lante y gente de arte. Bueno, vamos a presentar a los niños que van a participar en este concurso. Eduardo va a nombrar un jurado, ¿no? Sí, como sí. Antes que todo, por favor, quisiera que la familia se acercara acá a la media concha, por favor, para ver si vemos estos artistas. Adriano Bucaramanga, por favor, lo quiero ver por aquí. Va a ser uno, vamos a nombrar tres jurados. Entre esos está el amigo Adriano, Díaz Peñalanda. El hijo de Tío Francisco. El hijo de mi tío Francisco. Ajá, bueno. Y Marina Peñalanda. ¿Y por qué no agregan a Harold? Bueno, está bien, bueno, está bien. Porque hay que siempre dar una connotación a algo de melodía, ¿no? Algo de estructura musical. Pero sí, está bien, esos cuatro, entonces, tenemos Harold, Adonías, Marina y Adriano. Y Adriano, Adriano, culo de hormiga, se puede decir, porque es de Bucaramanga. No, señor, usted ahora viene. Bueno, vamos a invitar a los jurados, vamos a invitar a los jurados en primera fila. En primera fila, quisiera, Adonías, por favor, acércate. Ellos son completamente imparciales. Sí, señor. Claro. No, es que ese hierro es pólvora. No, ese es sandía. Ese es residuo de pólvora. A Vito no le gustó que le dijeran. No, 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 no. La competencia siempre es mala. Mata, pasa para acá, Adonías, por favor. Y Marina. Marina. Marina, Marina, Marina. Marina, ya viene, ya, ya. Los artistas, ¿dónde? Queremos ver a los artistas. Bueno, los artistas son Jali Peñaranda. ¿Dónde está Jali? Peñaranda, Belandria. Sauri Maillet y Marjorie. Bueno, es para ver si están. Bueno, miren, ahí ahora tenemos inquietería. ¿Eso es para el jurado? Es para el jurado. Para el jurado. Bueno, Sauri Maillet, Marjorie. Y nos queda... El jurado tiene que estar al frente. Adriana Peñaranda. ¿Dónde está Adriana Peñaranda? Ah, ya viene. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a dar las bases del concurso. Yo tuve una equivocación porque les había dicho que había tercer premio. No hay tercer premio. Estamos entre primer y segundo premio. Sin 30... ¿Cómo fue, Eduardo? Bueno, 50 y 30. Ah, 30 y 20. 30 y 20. 30 y 20. Bueno, está bien. Siempre sirve. Vamos a iniciar con el dueto. Con el dueto. Vamos a condicionar el sonido. Ya tenemos las niñas acá. Bueno, vamos a ponerle el micrófono a las niñas. Lleva un momentico. Agárralo. Agárralo. Claro, el grupo se va a presentar, ¿no? Tienen que dar nombre. Vayan pensando. Bueno, para que sea un poquito imparcial, con el jurado vamos a evaluar de la siguiente forma. A cada uno de los participantes, cada uno de los jurados le va a dar una puntuación de 1 a 10. Entonces, al final de todas las presentaciones, vamos a sumar cuántos puntos sumó cada participante y de ahí va a salir el que tenga más puntaje, va a ser el ganador, entonces, de los premios. ¿Ok? Esa va a ser la metodología de la evaluación. Los puntajes lo vamos a manejar así, para no complicarnos tanto con... para no desglosar cada una de las cosas que hagan los participantes y en general qué puntaje le va a dar cada uno de los jurados. ¿Ok? Ok. El primer grupo tiene por nombre Salvistas, para que apuntemos ahí los jurados. Salvistas. Mi nombre es Sabri Maylé y voy a cantar una canción que se llama Aunque Soy Nino. Mi nombre es Marjorie Charip, cascamos, peñarán. Aunque soy niña, quiero contarles que tengo a Dios, que es poderoso, siempre me ayuda. Es amoroso, tengo a Dios, maravilloso, su misericordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. Como no adorare, si eres de alegría, su misericordia, cambiará mi vida. Su misericordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. Como no adorare, si eres de alegría, su misericordia, cambiará mi vida. Si hay problemas, nunca estoy sola, tengo un Dios, que es poderoso, siempre me ayuda. Es amoroso, tengo un Dios, maravilloso. Su misericordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. Como no adorare, si eres de alegría, su misericordia, cambiará mi vida. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¡Felicordia, el fuego a cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. se prepara Jali Peñaranda Belandia un aplauso para esta artista 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 un aplicativo un aplauso para esta artista 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 sí señor continuando en esta actividad viene Adriana Peñaranda sí señor entonces con este tema para ese quinto participante oigamos esta gran presentación ¿está listo? un aplauso para esta artista 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 un aplauso para este grupo un aplauso para esta artista un aplauso para esta artista que短apo De mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor, es todo lo que envía, es todo lo que envía Mi pobre corazón Esta, esta es mi una querida Este, este es mi papá ¿Dónde andaba, mujer? ¿Dónde andaba? Papá, papá, papá Tú sabes que te quiero con todo el corazón Tú sabes que te quiero con todo el corazón Tú eres el aguero de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor, es todo lo que envía, es todo lo que envía Mi pobre corazón ¡Ven calma mis angustias! No, no, ya, ya esto está, ya lo que fue, canto, ya salió No, espere aquí, falta collar de perlas Sí, sí, viene una, una, eso es una actuación ¿Sí? ¿O es canto también? No, va a cantar, sí, va a cantar Ah, o sea, ah, no, pero eso si no Bueno, ahí está, vengase a ver Vamos a oír el nombre Y oímos esa otra voz Bueno, esta chica, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Lizet Daniela, Peñaranda Galván ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! Quiero ser de tu perdedor Como mi pato, hey Tus curvas en barcaras Quiero irte ¿Qué paso? ¿Dónde debes? ¿Vale estás? Tu boca, su carada ¿Qué sube? ¿Qué baja? ¿Qué sube? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Qué sube? ¿Qué baja? ¿Qué sube? ¿A dónde irán los muertos? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿A dónde irán los muertos? ¿Qué sube? ¿A dónde irán los muertos? ¡Qué sube? ¿A dónde irán los muertos? Derecho a tus derechos Que estuve en mi banda Que vuelve a subir A dónde irán los huesos Que sabía lo dirán Quiero ser El nivel de mis pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser Un mero mero dueño Va a tener derecho a tus ojos Quiero ser Chocer de automóvil Va a coger en curvas Embarcada, quiero ser El vaso donde bebe Pa' besar tu boca azucarada Que estuve Que vaca que vuelve a subir A dónde irán los muertos Que sabe a dónde irán Que estuve Que vaca que vuelve a subir A dónde irán los muertos Que sabe a dónde irán Que estuve Que vaca que vuelve a subir A dónde irán los muertos Que sabe a dónde irán Y el fin de que vaya que vuelve a subir ¿Dónde irán mis muertos? ¿Dónde irán? Un gran aplauso para esta muchacha Viene importada desde la curva Casi nada Casi nadie dijo Viene desde la curva Bueno, ¿vienen? Un baile, una presentación Un baile Y luego prepárense porque viene la música De los otros primos, esos parientes Bueno, listo Entonces vienen estas chicas Ya que la instructora los va a presentar Bueno ¿Cómo que no? ¿Para qué dejó la hija? Pues agotada, que era la que agotada presentadora ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver Sobrino, sobrino no, tío Presenta a sus sobrinas Vamos a ir a nuestro grupo Es un grupo de flamenco Las minas van a presentar Una canción que rey que iglesias Y se llama Bailando ¿Bailando con ustedes? Un aplauso, por favor ¡Vóltela! El grupo de flamenco ¿Listo? Vamos, todos juntos con la palpita Vamos a acompañarnos con la palpita El grupo de flamenco ¡Suscríbete! 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 Entonces, ahora sí, esperamos la decisión del jurado porque hasta aquí fue la presentación de los niños. Sí, señor. Bueno, viene el amigo Rubén Peñaranda y su sobrino. Bueno, músicos es lo que hay, así que aquí tenemos a este amigo Rubén Peñaranda. Sí, señor. Vienen con la música. Ahí los dejo. Tenemos la interpretación de Rubén Peñaranda y el hombre Adrián, una canción de su autoría. Ahí lo tienen. Sí, muy buenas tardes. Voy a presentarles una de las dos canciones de mi propia inspiración. La una se la hice dedicada a la que es hoy mi esposa. Felizmente he casado con ella. Cuando yo he pasado en una etapa un poco difícil de mi vida, estaba por la costa y quería regresar a mi pueblo. Cuando te digo mi pueblo, me refiero acá a este que lo considero mío que es Villa del Rosario. Entonces las cosas se dieron, yo me imaginaba algo, y se dieron tal y cual porque me salieron. Imaginé que me se dieron también y salieron. Es una canción que se llama, esa canción se llama, ¿Cómo quisiera? Como quisiera que el tiempo volviera. Tal vez son los años que ya se han pasado volvieran atrás. Y me encontrarán con grandes amigos, con los que vivimos momentos felices, pero ya no están. Y ven esa noche, tan linda y tan bella como la Azucena, frente a su cartel. Como quisiera volver a mi pueblo, y a esa mujer linda volver a enamorar. Como quisiera besarla de nuevo, y a quien de mis brazos poderla estrechar. Como quisiera volver a mi pueblo, y a esa mujer linda volver a enamorar. Como quisiera besarla de nuevo, y a quien de mis brazos poderla estrechar. Como quisiera besarla de nuevo, y a quien de mis brazos poderla estrechar. Todo se acaba, y nada regresa. Porque el tiempo es corto, y mientras vivamos hay que disfrutar. Lo que tenemos, porque mañana De pronto no estamos, mejor y temprano Les quiero cantar, gozar la vida Porque no es mañana, tal vez recordamos la fecha de hoy Tal vez diremos, que el tiempo estás lento Aquel que vivimos cantando y bailando con esta canción Que el tiempo está antiguo, cantando y bailando con esta canción Por eso quiero que tengamos en cuenta Que todo pasado el tiempo fue mejor Y que mañana diremos lo mismo Cuando recordamos los tiempos de hoy Quizás, tal vez, estaremos reunidos No estoy aquí, estamos de pronto unos no Por eso debemos vivir el presente Con mucha alegría, mucha pasión Mucha pasión, mucha pasión Mucha pasión, mucha pasión Mucha pasión Muchísimo ¡Venga ese aplauso! Ese tema es hecho para estas ocasiones ¡Qué bueno! Ese tema nos lo hizo un buen Para cuando Proyección Milenio estaba trabajando Está grabado en la voz de Mónica y Carolina Me lo hizo recordar ahorita Mónica No, mire que no Allí están recordando que no Mire allá, maestro, allá atrás ¿Usted? ¡Ah, Junior! ¡Pastor, pastor! ¡Pastor Junior! ¡Pastor Junior! Bueno, muy elegante, verdaderamente La letra, muy disiente Muy sentida Especial para los que nos vamos a ir Primero que la juventud Bueno, uno dice, dice el hijo mío Dice Junior Papá, los viejos solamente no se mueren Hay jóvenes que se mueren es lo que menos uno espera de que la niñez, la juventud se vaya adelante que nosotros pero bueno, la vida es así no podemos cambiar el curso de la vida y hay que aceptar todo lo que venga duro en nuestra familia por eso hay que estar preparados para que no nos alcance ni nos engañe la vida con desesperaciones y momentos que no están preparados bueno, vamos a continuar entonces con el amigo Rubén otro tema y se prepara Timo León Peñaranda que viene recordando los viejos tiempos también viene el veredicto después de ellos de los años 74 bueno, otro grupo que también se me quedó Timo León Peñaranda que estaba muy bien sonando en ese entonces la música de jóvenes después de la presentación sí, listo después de la canción de ellos viene el veredicto listo ah, viene listo yo pensé que venía el de Víctor pero cuál de Víctor es el veredicto ah, bueno, listo, ahora sí, claro, claro está listo, señor Rubén aquí lo tenemos sí, esta canción la hice pues cuando viví en la ciudad de Valledupar como una crítica constructiva a los nuevos compositores de la música realmente vallenata porque acá en Cúcuta se escucha vallenata que realmente no es el vallenato pensé que iba a ser como una crítica constructiva y un llamado a esos compositores para que a la composición tradicional y no se pierda ese sabor esa autenticidad de la música realmente vallenata se llama rescatemos el mundo que estén de una invitación aquellos cantos señores acorde a los cantores que son buenos notores dejo el flor del valle para que con sus canciones cantándole a sus regiones y el serenatar de amores vuelven a este al mundo los nuevos que son yo hago esta composición con el alma y corazón cantándole a esa región porque siempre ha sido mi segunda tierra desde el valle hasta la sierra que se escuche vallenato con un sentimiento grato y el sabor innato de este gran fortior que escribe compositor para que cantando canciones y que se escuche vallenato las notas de un alto y que se escuche vallenato las notas de un alto y que se escuche vallenato cuando reconozco escuché que esas canciones de ahora que son mal llamadas es que vallenadas, que vallen a todo y nada no parecen ser baladas con canciones importadas, mal interpretadas en una acusión, no entiendo la razón que algunos compositores no rescatan los valores, solo se dedican a un comercial ocasionándole un mal, algo flor del vallenato no debemos ser hidratos pagándole mal a esta cosa tierra canta, canta, vallenato, erradiquemos el mal que se escuche en sus canciones, corte tradicional y que empieces en el baile y en su lindo festival y que se escuche en el baile y en su lindo festival si señor, muchísimas gracias muy bien señor Uen, muy agradecido felicitaciones por esa autoría que tiene estas dos canciones maravillosas pero quiere que te diga algo resulta que el jurado por estar deliberando en los premios de los niños que no pudieron oír su primera canción por lo tanto están pidiendo que se repita esa primera canción entonces con ustedes el hombre Uen bueno, como si gustó ambas ambas canciones son ambas canciones si lo piden público usted no se manda ahora vamos a ver si complementamos el grupo para que haya un mejor sonido y pueda presentar mejor la canción vamos a repetir la primera petición del público vuelvo y le repito que esa canción nació en un momento muy difícil de mi vida después de una nació esa canción eso es algo yo me imaginaba que de pronto hubiera salido y salió vamos a ver si el amigo Duvernig nos acompaña desde luego claro pruebe cuido dale con el cuido villanoticias villanoticias bueno, Fernel nos va a acompañar gracias Fernel vamos a ver el manifiesto que se están improvisando esto no estaba en mi programa yo no había preparado nada porque tengo que viajar en la tarde de hoy así fue esto no es para vender esto es para presentarlo a ustedes que son mi familia y esta es la ocasión y para ahora conocer este tema hoy nos vamos con puros maestros maestros de la música bueno a petición del público del jurado especialmente repito mi primera canción que me he llamado ¿cómo? ¿cómo? como un juicio desde luego dedicada a mi esposa hoy no está acá está bien gris como quisiera que el tiempo volviera tal vez son los años que ya se han pasado volvieran atrás y me encontrarán con grandes amigos con los que vivimos momentos felices pero ya no están y viene esa novia tan linda y tan bella como Azucena frente a su jardín le prometiera las cosas más lindas hacerla a mi esposa mi piel compañera y vivir muy feliz hacerla a mi esposa mi piel compañera y vivir muy feliz como quisiera volver a mi pueblo y a esa mujer linda volver a enamorar como quisiera besarla de nuevo y aquí en mis brazos poder despechar como quisiera volver a mi pueblo y a esa mujer linda volver a enamorar como quisiera besarla de nuevo y aquí en mis brazos poder despechar todo se acaba y nada regresa porque el tiempo es corto y mientras vivamos hay que disfrutar lo que tenemos porque mañana de pronto no estamos mejor hoy temprano les quiero cantar gozar la vida porque en los mañana tal vez recordamos la fecha de hoy tal vez diremos que el tiempo se han visto aquel que vivimos cantando y bailando con esta canción aquel que vivimos cantando y bailando con esta canción por eso quiero que tengamos en cuenta que todo lo pasado el tiempo fue mejor y que mañana iremos lo mismo cuando recordamos la fecha de hoy quizás tal vez estaremos reunidos los que hoy aquí estamos temprano y los no con eso debemos vivir el presente con mucha alegría mucha paz y amor 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 muchísimas gracias felicitaciones que bien familia como no imagínate oiga Eduardo no sé creo que acabo de escuchar el himno de los peñarandas que bien que bien verdad que esas palabras están dentro de ese contenido de esa canción nos hace como vibrar verdad ajá se vibrar verdad que sí muchas felicitaciones muchas felicitaciones bueno bueno primero que todo muy buena tarde tengan todos ustedes invitamos a las participantes del concurso a todas las que estuvieron participando aquí las de las danzas y las de canto por favor todas aquí se acerquen ¿dónde está el momento princesa? primero les quiero pedir un favorcito a todos ustedes regálenle un fuerte aplauso de estos niños a estas niñas que lo más difícil es salir adelante a presentarse a un público y mucho más cuando es la familia y lo hicieron todos muy bien aquí se evaluaron varios factores primero el canto el manejo del escenario la preparación para este evento y todos lo hicieron muy bien la calificación estuvo bastante apretada hay premios para todas como hicimos la metodología para evaluarlos cada uno le dio una calificación a cada participante del 1 al 10 y al final de las presentaciones sumamos las calificaciones y con el valor lo que tuvieron más valor son los ganadores pero esta tarde se van todos premiados hay premios para desde que menos calificación tuvo hasta aquí ganado así que vámonos en el quinto puesto quedaron dos grupos que fue el grupo de Daniela y las salmistas el fuerte aplauso para ellas las dos Daniela y las salmistas ok Adriano entrega el premio para las salmistas y para Daniela en el cuarto pero se me queda Sauri en el cuarto puesto Adriana y Naila el fuerte aplauso para ellas las dos en el tercer puesto Hallie en el segundo puesto todos quedamos contentos con esa voz tan hermosa para Sauri el fuerte aplauso para ella y en el primer puesto maravillados por su preparación porque vinieron más que preparadas con ese baile hermoso hecho por las niñas el fuerte aplauso para el grupo de Flamenco esperamos que para el próximo encuentro todos los niños puedan hacer lo que hicieron ellas prepararse y venirse para acá con su estuario coreografía para que podamos todos disfrutar de este semillero de artista que tiene la familia Peñaranda el fuerte aplauso para todos los niños ahora la palabra Marina no pues la verdad es que agradecerles a todos la atención porque a veces se queda la gente por allá dando vueltas sino porque todos los niños y los papás hacen grandes sacrificios para que participen para que vaya quedando como dicen ellos esa semilla sembrada en su corazón y cuando ya nosotros vamos desapareciendo sigan adelante y con mucho empeño con mucho amor viviendo como dice el dicho la vida porque la vida tiene muchos problemas pero tiene también muchas cosas buenas entonces hay que buscarle lo poquito bueno que tiene para vivir uno feliz entonces de hoy en adelante comprometidos todos a que cada quien aporta su grano de arena poniendo la fe en Dios primeramente y después nuestro esfuerzo ¿dónde andan los presentadores? bueno vale el aplauso al jurado a los que hicieron en la labor de calificar a los chicos a ver el aplauso muy grande para los señores del jurado eso bueno bueno señores vamos a continuar con el ambiente expresivo amable cordial familiar todo lo que ustedes le quieran poner ahí en liar pero así como chacleta algo parecido bueno listo vamos a traer a Timoneo Peñaranda bueno ya está con nosotros la agrupación musical Los Estelares dieron un aplauso para el grupo musical Los Estelares un aplauso a ver el que no aplauda no va a bailar anoche ellos estaban tocando en la feria de la palmita y los dieron ellos la fiesta de los Peñaranda y ellos son familia por parte de mamá es la familia Jiménez un aplauso para la familia Jiménez ellos viven en el barrio Santander y tenemos a la famosísima Zuleima y a José hola José vengan para acá ellos son los propietarios de esa agrupación musical y nos quieren también aportar su granito de arena para la familia Peñaranda Leal ¿y ustedes conocen esta señora? ¿no la conocen? Rosalba se llama Rosalba y también es familia de mamá así que Rosalba allá cabrino allá está Marleli vaya y salude para que les traje muchos abrazos en ese costal José ven para acá ¿cómo le da primo? ven o qué bienvenido la familia Peñaranda Leal los saluda le agradece su asistencia y esperamos que nos ponga rumbear con mucho gusto buenas tardes para todos los presentes un aplauso para usted mismo gracias familia Jiménez también presente ese grupo es similar porque nosotros tenemos constelación 2000 llena de la familia Peñaranda aquí es la familia Jiménez con su agrupación Estelares gracias gracias muchísimas gracias regáleme 15, 20 minutos una hora más o menos le cuento que se vararon aquí entre dos se han parado dos veces en el trayecto del barrio Santander Cúcuta acá se han parado como que el destino no quería que llegaran pero ellos dijeron tenemos que llegar porque hay un compromiso muchas gracias Dios lo pague ah bueno para la familia Peñaranda García sí señor que se han desplazado desde la costa atlántica sí señor ¿cómo les parece Peñaranda García? ahí estamos un saludo especial para toda esta gente que se ha desplazado la gente que ha venido de Bucaramanga la gente que ha venido del barrio Motilones la gente que ha venido de diferentes partes de San Cristóbal San Antonio allá para acá Antonio Peñaranda ese señor sí señor para el amigo Luis David Peñaranda con mucho gusto ¡Gracias! 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 No sabe de la Colombia temprano Yo tengo un bebé compad Porque yo lo siento esperado Porque yo tengo un bebé compad Yo lo siento esperado Porque esa lola no sabe De la Colombia temprano Porque esa lola no sabe De la Colombia temprano No sabe de la Colombia temprano Porque esa lola no sabe De la Colombia temprano Porque esa lola no sabe De la Colombia temprano Bueno, un aplauso Para este grupo Que nos está acompañando hoy Muy bueno Que nos está acompañando hoy Muy bien Que nos está acompañando hoy Bien O sea, es unлектriono Porque es campeón Y eso es campeón Dice La quitanza tiene ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces Harold, después que nos interpreta a Adrián, Adrián que nos va a acompañarnos por favor, él también quiere vincularse, así que gracias, un aplauso para Harold. Bueno y buenas tardes, mi nombre es Adrián, hay como mil adrianes aquí hoy, pero yo canto de todo un poquito y también compongo, entonces voy a regalarles un mosaico de varias canciones, y luego les cantaré un casito una canción mía. ¿Les gustó esa que estaba cantando o querían escuchar la otra? ¿Les gustó esa que estaba cantando o querían escuchar la otra? ¿Se lo saben? ¿Cómo dicen? Que solo con un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarle, solo los labios rozarte, el oído no flechará. Yo solo con un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo hasta el infinito, ni siquiera la conozco bien. Que ya no está enamorada de mí, no, no. Pero no, no, no. Pero no me gusta como yo leo. Que sí, sí. No lo pongo a volar cuando leo. Le doy besos, pero no está enamorada de mí. No, no, no. No, no. Y si ella supiera que me llama su hermana, ¿por qué? Porque también soy su pana, el que le quita la gana Mami, yo te doy pa' brao, ella dice que yo soy malabrao No, mamita, yo no soy malabrao, lo que pasa es que hablo directo de Miami al Cibao Eso deja el papelazo, para los turistas y los payasos Háblame claro, que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo Yo te doy caramelo, pero déjalo serlo Ella dice que no estás enamorada de mí, eso me conviene, don Miguel No, comence el coro, que ya no estás enamorada de mí No, no, pero me gusta como yo le doy Es así, yo lo tengo ahora, cuando yo le doy besos Pero no estás enamorada de mí No, no, sin no love with me No, no, that you're gonna give me to her Sin, 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 a broken mind Ay, 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 ay Every time I can hear But she's actually don't know anymore No sé si siempre me llaman a las tres de la mañana Porque yo soy su pana, el que le quita la gana Y si ella supiera que me llaman su hermana Porque también soy su pana, el que le quita la gana Hemos hecho de todo, mucha posición en la escalera Amarrado en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera y me la comí Mala de mujer Con requisitos que otros han osado Y ella solo dice, wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni que la masuta se me ha inventado Oiga Que ya no estás enamorada de mí No, no, pero me gusta como yo le doy Es así, pero no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Every time I care! ¡Muchas hechas de amor! ¿Pueden oírlo otra vez? Ellos pidieron la orquesta de Venezuela. Ya viene. La de Venezuela ya llegó. Se está preparando. Y quiere que le interprete otra canción de ese mismo ritmo. ¿Igual a eso, parecida? Bueno, mosaico. ¿Qué mejor que tengo? Mosaico. Hay que verla, estoy ronco. Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, lo digo, mujer. Yeah. Yo sé que acabo de conocerte. Y yo lo pido pa' quererte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Y me sigo conmigo, quiero hacer otra vencedora. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. Yo te puedo contener. Dime, si te vengo, quiero hacer otra vencedora. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me puedo contener. 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 Me dijo que aquí quiere volver ¿Y cómo hizo el coro? ¿Qué? Me gusta el choque Con dos Que la coja se lava Que se atreva Que la coja no va Gracias, yo lo pague Gracias, gracias Se va a despedir con una canción Al igual que Alejandro Él también crea sus propias canciones Entonces quiere despedirse con una de su propia autoría Suya, Daniel, por favor Porque viene de la orquesta Bueno, esta canción La verdad que estoy bastante, bastante Ahora la encontré, no sé si la voy a cantar muy bien Se titula Soy Colombiano Yo la hice pensando en toda esta diversidad que tenemos aquí Estamos revueltos de todos los colores de piel De diferentes partes de otros países De Colombia, diferentes partes aquí nacionales Y la canción habla de lo siguiente, es así Si me preguntan de dónde vengo Digo orgulloso, soy colombiano Si soy cachanco, si soy costeño, si soy un paisao santandereano Si soy leño del Amazonas, de las veredas y de los llanos Pa' que lo sepan Colombia ante la bella En mi tierra buena Pa' que lo sepan Colombia ante la bella En mi tierra buena Pues de calanzo por dinero O navegaré de un mar No sé, lo voy a quedar viviendo para la próxima Estoy muy seguro que no puedo subir así mucho hoy Bueno, sí, un placer para mí Yo soy primo Gracias, un aplauso fuerte para ese compositor Nos va a acompañar Harold Harold debe también Está contratado para Salazar Va para Salazar a cantar Y él nos quiere interpretar unas dos, tres melodías La orquesta también va para la feria O sea, nos llenamos Gracias a Dios Esas bendiciones Así que Harold nos va a acompañar con unas cuatro o cinco melodías Bien sabrosas Ah, siete, diez No, tampoco le quiero quitar el tiempo a los compañeros que están ahí De los estelarios con mucho cariño Pero a todos ustedes Van a buscarla para Egipto y vamos a bailar un ratito Así que todos invitados con esto que dicen Suéltalo, DJ Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Rica, arena Yo quiero hablar de todo el mundo con la salita arriba Vamos hermanito, la salita Arriba, 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 arriba Conmigo, vamos De muerte no me importó nada Ni el amor que yo te brindaba Llorando al que me has dejado Ay, tu decisión me tiene frustrado Pensaba solamente en ti Ay, me desplaudaste, me hiciste sufrir Y se me hace difícil Que tú, esa mujer No puede ser Una... ¿Cómo dice? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos arriba, hermanito, vamos Vamos arriba, hermanito, vamos Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Dice, me hace difícil Creer Que tú, esa mujer No puede ser No, no ¿Cómo dice? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Ay, ay, ay Quiero conocer mamá, mi hija, mi abuela, mi prima, mi hermana, mi familia, mamí Y yo quiero saber dónde está la mejor familia del mundo Los peñarán de arriba Sí, señor Ay, ay, ay Dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para desandar ¿Cómo debe ser? Ay, ay, ay Dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para desandar ¿Cómo debe ser? Vamos Que tú no vuelves y tú no vas a poner a llorar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Rica, rica Rica, rica Rica, nena Hey Ya tenemos un pancadín aquí Rica, rica, rica Rica, 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 rica Movimiento de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Deja tú me adorabas y sí Deja tú me adorabas y eso no es así Seguro que quiera ver Te esperé que tú sabes Rincadera, rincadera Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras y eso no es así Dice que tú me adoras y sí Deja tú sabes que sí Dice que tú me adoras y eso no es así No es así porque yo creo Que el amor es entregarse La canción es de corazón Y su amor se amase Quiero un amor verdadero Ya porque no me mentirá un amor que sea sincero Cuando me digas, te amo, te amo, te amo, te amo Ay, te amo, te amo a ti Bueno, vamos a ver si el sueño me acompaña Ay, 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 ay Moviendo la cinturita ¡Se quema! Y la cadera ¡Se quema! Y la colita ¡Se quema! Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya ¡Sí! Cuando me digité Que tú me querías Y cuando me dijiste que tú me querías Te fui yo, te quería, te quería Que yo te quería, no me olvidaba Te fue para mentir, te fue para mentir Te fue para mentir, te fue para mentir Pasa tu caricia, y cuando tu beso Pasa tu caricia, y cuando tu beso Pasa tu palabra, como te dice Pasa tu palabra y cuando decía Te amo, te amo, te amo, te amo Ay, te amo, te amo a ti Salen pues La santa Rica Venga, 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 venga Venga Esa es la mentira tuya Esa es la mentira tuya Esa es la mentira tuya Cuando te escuchaste Cuando te escuchaste Cuando te escuchaste Te voy a hacer falta Tú te enamoraste Pero de la papa y tú te enamoraste Pero de la papa no te olvidas No te escuchaste Esa es la mentira tuya Esa es la mentira tuya Esa es la mentira tuya Conocí de corazón Mi esposa Peñaranda Y mis dos hermosas hijas también Así que me siento de la familia Al señor Peñaranda ¿Con qué lo complaco? El problema es que a cuál de todos Para complacer al señor Peñaranda entonces Al señor Peñaranda Que aquí hay muchos Todos Y a la señora Peñaranda Y a los muchachos Peñaranda Esta canción que viene a continuación Es un regalo para todos ustedes Es una canción mensaje Que les quiero dejar Que en el hogar y en la familia Peñaranda Nunca falte el amor Que siempre haya mucha abundancia de amor Pero que tampoco haga falta De algo que también es muy importante Que nunca falte el control Porque si controlamos a nuestra familia Sabemos a dónde van a llegar un futuro Pero si no lo hacemos Tal vez en el futuro nos vamos a lamentar Porque no lo controlamos antes Así que con mucho cariño para todos ustedes Esto que dicen Así Siguiendo de los vidas Después se pega mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar Y pasar a una familia Aprendimos un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Sabismajó Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tiene razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses Las familias y ellos tenemos La gente ¡Cómo se le gusta arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Solo quien tiene Y no se entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas, familia es familia Mi cariño es cariño ¡Arriba, vamos cariño! ¡Oh, oh, oh! Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia ¡Oye! Por más discusiones que hay adentro de tu casa Por más que crea que tu amor es causa perdida En la seguridad de que ellos se quieren Y que ese cariño dura toda la vida ¡Ay! Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor e incontencia frente a la pena Olvidando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelven los sufrimientos Y cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Y nunca se les olvide Que en sus casas nunca falte Amor y control Amor y control Amor y control Mucho cariño Amor y control Muchísimas gracias Que mi Dios los bendiga a todos ustedes Mi gente bella ¡Ay! ¡Ay! Espectacular Sinceramente y sencillamente Espectacular Dos cositas Dos cositas Sinceramente Le pidiéramos a todo poderoso Que no siguiéramos volviendo los viejos Que lastimos verdaderamente Pero a veces pensamos que ¿Para qué? No hay lástimas que valgan Porque ya hemos disfrutado la vida Hemos conocido nuestra familia Hemos conocido nuestros ancestros Y de eso se trata esta fiesta Ojalá Ojalá Este momento sea De pronto Dijéramos que para mañana Para muchas horas Para un disfrute total Verdaderamente Disfrutemos al máximo Disfrutemos al máximo Miremoslos cara a cara Los que estemos por ahí de frente Para decir Hombre Faltó alguien No nos queda el sentimiento Que lástima No lo miré No me recuerdo de él No Estamos plenamente seguros Que la vida es una sola Y hay que disfrutarla En todo su esplendor En la magnitud de la palabra Vida Vida Salud Y bienestar Entonces ¡Que viva La fiesta De los Peñalanda! ¡Ale, no, señores! Hace un año Oiga, muere Pelado Párez bolas ahí De bordo Las pelas riendo Si ahí aparece Aparece una Ahí Levanto la muera Párez, cuidado Hace un año yo dije Que esta fiesta Se debiera Institucionalizar Para esta fecha ¿Cierto? Ya sabemos Que El último domingo De junio De cada año Nos reunimos La familia Peñalanda No esperen No esperen que se les mande Invitación No esperen De que se les haga El llamado Por celular Hay que asistir Porque Que no se hagan El rogar Que no se hagan El rogar Si señor Si señor No nos lo sacamos No nos lo sacamos Bueno ¿Quiénes van a venir? Póngale cuidado Levanten la mano Los que van a venir El próximo año A ver A ver A ver A ver Miro 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 Pueden hacerlo Vamos con la riqueza Es la música Es el ambiente Y gracias a Dios Tenemos vida Salud Y una familia Que nos quiere Así de que Un aplauso para la familia Peñalanda Leal Fuerte Ok 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 Ahora Un aplauso para la familia Que Estamos homenajeando En el día de hoy Familia Peñalanda Cabona Fuerte Tenemos el libro Escrito para la próxima Generación Familia De familia Todos los que quieran Hablamos con el comité Para homenajear La próxima familia El año pasado Fue por José Antonio Quien está con nosotros En su En el cielo Y Hoy Familia Peñalanda Cabona Mañana Lo sabemos Vamos José Con ánimo Suyo Con y mirar Que va a ser Un mes Que va a ser Un mes Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No llegan las horas de la tarde, no me encuentro tan solo un espíritu de ti En los dos lados de los guayabalos, en aquella sabana que te conocí Y recuerdo saber de los paisajes, de los retremitando, besando a confusión Yo no pité, no me hagan un desmayo, de donde tú reposas, cuando cantas Vengo aquí En los dos paisajes sabanero, por el día de hoy En los dos lados de los guayabalos, besando a confusión En los dos lados de los guayabalos, besando a confusión En los dos lados de los guayabalos ¡Ahora sí! Cuando llegan las horas de la tarde, no me encuentro tan solo un espíritu de ti En los dos lados de los guayabalos, en aquella sabana que te conocí En los dos lados de los guayabalos, besando a confusión En los dos guayabalos y bringsando a confusión En los dos italianos de los guayabalos, besando a confusión y ah 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Bien, le damos un aplauso al Combo Estelares. Por favor, un aplauso para el Combo que acabó de salir. El que no aplauda es porque no bailó. Bueno, señores, se llegó la hora de oír la orquesta venezolana, la nueva constelación 2000. Bien. Y en el cuido, ¿quién, Fernell? Daniel. 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 Un aplauso para el integrante del grupo Caliche. ¿Aplausos para Fernell y para la orquesta? ¿Sí? 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 No va a bailar. 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 Donde comparte la cumbia, baila los latinos, donde comparte la cumbia, baila los latinos Los colombianos, levanten las manos, al sonar esta cumbia, que les canta a su hermano Al sonar esta cumbia, que les canta a este hermano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien le sabora, la costa, la canco venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien le sabora, la costa, la canco venezolano Goza Cali, Barraquilla, Santa Mara y Santa Que Me decidí, la guajira, goza mi colombia ¡Uy! ¡Uy! ¡A la guajita! ¡Achazo a la manita, Barraquilla! ¡Huele! ¡Uba! ¡Huele! Vamos colombianos, levanten las manos, al sonar esta cumbia, que les canta a este hermano Al sonar esta cumbia, que les canta a este hermano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien le sabora, la costa, la canco venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Quien le sabora, la costa, la canco venezolano Goza Cali, Barraquilla, Santa Mara y Santa Que Me decidí, la guajira, goza mi colombia ¡Uy! 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 ¡ Diciembre, vamos a ver No hay que nadie haya sentado Vamos a hablar Son pura pérdida, listo Vamos a ver quiénes son La brisa tropical, la orilla de la mar Será rico sabor a tu boquita Las pernas de la sal, será sabor sexual Poquita saboría a tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce placer Pensando sin testar tu boquita Debajo de esta mar, al donde tú miras Permíteme soñar tu boquita Oye que rico El sabor que tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que le da la arena Con palos, solo con la gloria Mira que rico El sabor que le da la arena Eso pido La brisa tropical, la orilla de la mar El sabor que tu boca fresca Debajo de esta mar, al donde tú miras Permíteme soñar tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce placer Pensando sin testar tu boquita Debajo de esta mar, al donde tú miras Permíteme soñar tu boquita Oye, pero que rico Oye, pero que rico El sabor que tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El sabor que tu boca fresca El sabor que le da la arena Con palos, solo con la gloria El sabor que tu boca fresca ¡Vaya! ¡Vaya! Un poquito de calor a esto Que se escuche Antes de continuar yo quiero que le brindemos Un fuerte aplauso Aquí con la orquesta Un aplauso a la gente De la orquesta estelar Sí, señor A los colegas Sí, señor Gracias De parte de la gente De la constelación 2000 Sí, señor Sí, señor Sí, señor Cuando te vi por primera vez En aquel momento no pude olvidar Cuando te vi por primera vez En aquel momento no pude olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de pensar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que me desespero Que me desespero Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y desde el momento me hiciste feliz A pocas horas que pase a tu edad Desde el momento me hiciste feliz Yolanda Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Algo con la película Báilalos Yolanda 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 Si, a ver que paso con esas palmitas que no se oye Bien y continuamos, si señor Suelta a la DJ Cáigale al guante, a quien le cae, a quien tiene dos querés Pero a mí me tienen razón, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen razón, porque tengo dos mujeres Yo no tenía ninguna, juro con Dios quiero Yo no tenía ninguna, juro con Dios quiero Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Para andar buscando una, se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Cuando mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta ¡Oh, hola, qué risa! Yo no soy ganó en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo no soy ganó en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también ¡Oye! 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 ¡ Lo que, lo que me hace falta, como rodrillos y el hogar, si pido la costumbre, perdóname de nuevo, volvamos a empezar. Jonathan Altolines, como se dice, No sé qué me hace falta, como se dice, No sé qué me hace falta, como se dice, No sé qué me hace falta, como se dice,